Mmm, ah, ah, yeah, ah, yeah Todos se miran mal, porque no hay nada igual A todos los esquivas, solo te gusta bailar Me encanta como te moves Báilalo, báilalo Como vos ya no saben Ay, amor, ay, amor A punto de enloquecer Báilalo, báilalo Ay, a todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Y si te tocas, mueves tu pelo Junto a las olas, en la soledad, en la soledad Y si te tocas, nena, me muero Junto a las otras, destacas más, que más, más Me encanta como te moves Báilalo, báilalo Como vos ya no saben Ay, amor, ay, amor A punto de enloquecer Báilalo, báilalo A ella todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Como vos ya no hay más Hace tiempo que estoy buscando una igual Y me tomo tiempo en encontrarte Pero acá estás y no te voy a dejar escapar Tú eres única en un millón Te buscan pa' sentir emoción Siempre estoy a por detrás del telón Y yo desvelándome buscando tu atención Y cuando no te tengo, no se pasa el tiempo Yo me desespero, se me quemó el cerebro Ya no lo aguanto, vivo estando atento Pero quiero de una vez decir que Tú eres única en un millón Te buscan pa' sentir emoción Siempre estás por detrás del telón Y yo desvelándome Y si te tocas Mueves tus palos Junto a las olas En la soledad Y si te tocas Nena, me muero Junto a las otras No te hagas más Tú no es más Todo te queda apretado Bien colocado Nena más fina que la chica de al lado Que estoy enamorado Y si quiere me paro Arriba de la mesa y quedo como un tag Es que te tocas y yo te deseo Haces que el tiempo sea duradero Mueves tu cuerpo y me dejas muerto No quiero pensarte Pero es que no puedo Y si te tocas Mueves tu pelo Junto a las olas En la soledad En la soledad Y si te tocas Nena, me muero Junto a las otras Destacas más Tú no es más Rue, yeah Rue, yeah Mueves, Mueves, I, yeah Rango, Wanda, yeah Mueves, Mueves, I, yeah Rango, Wanda, yeah Tiene un culto aquí Gracias por ver el video.